Se conocieron imágenes de los momentos previos a la muerte del hombre que falleció después de ser golpeado por un policía, cuando cae y se fractura el cráneo, ayer hablábamos de eso. Se lo ve bloqueando el paso de un colectivo y lastimándose él mismo con un cuchillo. Vamos a ver las imágenes, por favor. Tal cual, ayer adelantábamos que todo arranca con la denuncia de una pasajera de un colectivo. Él mismo se está autoflagelando, autolesionando. Esto claramente coincide con el relato de la familia que no estaba bien. Bajo efectos de droga es una de las hipótesis. Y esto motiva el llamado 9-11, que él interrumpía el paso del colectivo con un arma blanca. Ahí se lo ven imágenes. Se está lastimando mal. Se está lastimando mal. Se está lastimando mal. De esto no hay dudas. A ver, no hay dudas de que él interrumpe el paso del colectivo, no hay dudas que él se autolesiona, no hay dudas que se lo nota mal. Digo, este es un elemento a tener en cuenta, que no estaba en condiciones óptimas este hombre. Si bien podía tornarse peligroso, digo, no estaba en condiciones óptimas. Se lo ve de esa manera si se está autolesionando. Cuando termina esta instancia, después de la patada mortal, le incautan este cuchillo, este gancho y una especie de destornillador que tenía encima. Recordemos que la familia admite los episodios de conflictividad que había tenido, pero, a ver, no soy nadie para asegurarlo. Me parece que estamos más en presencia de un hombre con problemas de adicción que de un delincuente, un criminal de alta gama, digamos, o peligroso, o alta peligrosidad. Vemos la secuencia de nuevo porque les quiero contar lo que declaró el policía, que es muy importante. Está detenido todavía. Sigue detenido. La defensa pidió la escarcelación. Hoy la ministra de Seguridad de la Nación, Bullrich, salió a bancar al policía diciendo protegió a los ciudadanos. Otra vez metiéndose en la polémica la ministra de Seguridad Nacional, que ni siquiera su órbita, porque esto pasó en la ciudad, pero ella se mete en la polémica y sale a bancar al policía diciendo él protegió a los ciudadanos. ¿Qué declaró el policía? Lo contamos de esta manera. Dijo, cumplí con mi deber de policía deteniendo a un sujeto armado en la calle. Textual del oficial de policía. Yo sabía que tenía un cuchillo y no obedeció a las órdenes que yo le estaba dando, que uno imagina que era bajar el cuchillo, tirar el cuchillo y levantar las manos. Mi patada no tenía entidad para lesionarlo, dice. Yo le pegué un planchazo. El objetivo era, con el pie, para doblarlo y sacarle el aire. O sea, esa era la postura que tenía o la intención que dice el policía haber tenido, que era plancharlo de este modo, doblarlo, sacarle el aire y que caiga hacia adelante. Usé el método, pensé que lo iba a doblar, pero cayó hacia atrás. Debió haberlo pensado antes. Uno podría preguntarse del otro lado, en la acusación fiscal le podría decir, usted debió representárselo antes. Y dijo, usé el método menos lesivo según mandan las leyes. A ver, con todo esto lo que quiero decir es que hasta ahora sigue preso, que la defensa pidió la libertad, que el delito amerita la libertad hasta llegar al juicio. Recordemos que es homicidio préterintencional. Traduzco. ¿Qué dice la ley? De dos a seis años de prisión. ¿Qué es un homicidio préterintencional? Le quise pegar, no lo quise matar, pero le pegué y una acción posterior lo terminó matando. En este caso, se fracturó el cráneo contra el piso. Esta es la circunstancia actual que mantiene al policía detenido con toda la polémica que se ha generado en torno a este caso. Y volvemos a preguntarnos lo mismo que nos preguntábamos ayer. ¿No había otra alternativa para dominarlo que no fuera esta patada que aplicó el policía? Bueno, para el juez claramente el policía cometió un delito. De la gama de los homicidios, te diría uno de los más bajos, que es el préterintencional. Pero el juez y la fiscal entienden que cometió un homicidio. No es una muerte natural, sino que la acción del policía deriva en la muerte en el homicidio de este hombre. A esta hora sigue detenido el policía. En minutos resuelven si los carcelan. Gracias, Mauro. Bueno, vamos a ir con algo mucho más divertido, mucho más lindo. Porque ayer contábamos esta historia, empezábamos a contar, porque es una historia que tiene varios capítulos, que tiene a estos jubilados, que bueno, se volvieron adolescentes por unos días, una vez más. Es cierto, y lo pasan genial, porque están convencidos de que para divertirse y pasarla bien, realmente no hay edad. Está buena la nota. ¿Esta? Perdón, ¿eh? Ah, ¿te metés? Perdón. A mí me encantó, yo no. A mí me encantó, porque ojalá llegue a los 70 años con esa vitalidad. ¿Cuándo vuelve a dormir? Y podemos hacer esto todos juntos. No creo. Bueno, puede ser, pero a mí me gustó. No creo que llegues, yo te digo no creo que llegues a fin de año en el noticiero, si te seguís metiendo. ¡Opa! No, no por mí, sino por el director, que la verdad es muy amigo de la estética nuestro director. No es este caso, ¿no? Y de repente hay un plano muy correcto con Milba y quien te habla. Y de repente una voz, una voz que no se sabe, hasta que él tiene que abrir el... Mirá qué lindo que es este plan. Y bueno.